Felizmente en mi tocaso, ¿eh? Pero qué locura Luis Felipe, ¿eh? Aunque debo reconocer que algo me gustó, ¿eh? ¡Auxilio! ¡Ayuda! Pero por la Virgen de la Concheta, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? ¡Ay! ¡Quitaron la escalera y casi me mato! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Me arrepiento de todo mi pecado! ¡Ah, claro que sí! ¡Quiero seguir cometiendo mucho más! ¡Ahora! ¡No, no! A ver, Luis Felipe, tranquilo, tranquilo, ¡Eh! ¡No, no! Que tú no te puedes quedar a vivir acá toda la vida en mi habitación, ¿no? ¿Y cómo quieres que salga si no hay una escalera? Pues este... Pues nada, tendrá que ser por el frente. Por el frente no, yo tengo una reputación que cuidar. Ah, pues debiste pensarlo eso antes. Aunque, tienes razón, yo tampoco, yo me tengo que cuidar y aquí en el barrio son muy cotillas, ¿eh? Dicen que en estas casas antiguas hay pasajes secretos. ¡Ay, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tranquilo! ¡Que voy por la escalera! ¡Joder! ¿No cierras con llave? ¡Que no! ¡Que no ha venido el servidumbre hoy! No pasa nada. Sí, porque me da... Me da miedito salir por la ventana. Ya, mi amor, pero vale por toda la casa, yo te dije. Está bien. Ya cuenta ahí. Ya cuenta. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Este! ¡Visionero! ¡Textuero! ¡Dos! ¡Dos! ¡Veinte! ¡Salvó! Chichito, ¿dónde estás? Amor ¡Qué lindo, mi putoncito! ¡Ampa, ya atrapé, ya atrapé, ya atrapé! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Quítale, quítale! ¡Que no, que no, que no! ¡Chichito, estamos jugando a las escondidas! ¡Que no, que no, Chichito, que esto son almohadas, solo almohadas! ¡Que van a ser almohadas! ¡Que son almohadas! ¡Hala, hala, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Retírate, retírate de mi habitación! ¡Venga, acá no entra mucha gente! ¡Hala, hala, venga, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Respira, respira, ya atrapé! ¡Uh, respira, respira, respira! ¡Ay, me duelen mis nalguitas! ¡Ya, respira, respira, respira! ¡Ay! ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Ay, qué dios! ¡Madre, la puedo ser! ¡Va de plano, me siento!